Hola Afi. Hola Recep, hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar sobre un gran poeta de Latinoamérica, Rubendario. ¿Qué era Rubendario? Sí, era un poeta moderno. Su nombre completo era Félix Rubén García Sarmiento. Y él ha nacido el 18 de enero de 1867 en Nicaragua. ¿En qué ciudad de Nicaragua? Sí, Metapa, Nicaragua. Él ha iniciado como un gran movimiento literario que es conocido como modernismo. Se dice también que se dice que él es el padre del modernismo. Y él era un lector, escritor y poeta precoz. Sí, sí. Y también se ha conocido como un diplomático. ¿Sí? Sí, sí. Y tiene una gran y máxima influencia de toda la Europa y también de Latinoamérica, como era de Nicaragua. Sí, sí. Sí. Debido al trabajo de Azul. Sí, Azul es su trabajo, uno de, muy gran trabajo de su literario movimiento. Sí, sí. Y con el que había mucho, había un movimiento, como se dice, modernismo. Sus padres fueron Manuel Rosa Dario, Manuel García Dario y Rosa Sarmiento. Sí, sí. Y con ellos su nombre también era de maternal y paternal. Sí, sí. Pero sus padres se separaron después de su nacimiento. Sí, sí. Y por lo que su tía Fernanda lo cuidó. Y desde su infancia era un chico muy talento. A la edad de 19 años se empezó a viajar de los países vecinos. Sí, sí. Porque era un diplomático, como he mencionado. Y en 1887 se fue a Chile, donde se escribió un gran literario que se llama Azul. Sí, Azul. Y después de dos años fue publicado. Y con el que había un gran movimiento de modernismo. Ha mencionado de modernismo. ¿Qué opinas de modernismo? Sí, modernismo era un movimiento literario que tuvo lugar en el fin del siglo XIX. Con la ayuda de Azul y tiene una gran influencia de toda España y también en Latinoamérica. Y con el que todos los países de Latinoamérica empezaron a independirse. Sí, sí. Sí. Y Rishabh, pienso que usted también sabe mucho de este escritor. ¿Y lo que piensas sobre algo único sobre este escritor? Sí, Rishabh. Sí, Rishabh. Sí, Rishabh. Lo que más me pone único es que tenía un talento muy excepcional y conocido como un niño poeta porque aprendió a leer con fluidez cuando tenía solo tres años. Sí, ¿cómo es posible? Es posible, Rishabh. Al debido de su tía, ¿quién le aprendió? Sí, ¿qué más crees? Y escribió varios poemas a la edad de diez años y su primera publicación, que se llama Lagrima, era publicado cuando tenía solo doce años. Doce años? Qué interesante. Muy interesante. Bafi, ¿qué te ha sorprendido de Rubendario? Me he sorprendido mucho con su trabajo de azul. Sí, como solo tiene diecinueve años y esa época, con la ayuda de Azul, su poesía libraria. Azul es poesía de los cortes, poesía. ¿Solo en diecinueve años? Sí, sí. Qué sorprendido. Sí, esa obra se convirtió en un gran movimiento de esa época. Como he mencionado, de modernismo. Y con la ayuda de esto, todos los países de Latinoamérica empezaron las revoluciones en contra de España. Como la revolución de independencia. Sí, sí. Y también las literarias, poesías de Rubendario, ese convertido con Rubendario. Y su personalidad también asombró a todo el mundo. Y tiene gran influencia de todos los europeos y también latinoamericanos. Se puede creer, una poesía literaria puede hacer de un gran movimiento de esto. Por supuesto, era un gran poeta. Le he sorprendido. Mucho. Vale, Richard, dinos algo de sus obras importantes de Rubendario. Sí. Sí, Rofi. Hay muchas obras famosas. Unos de los famosos son Azul, que fue publicada en 1888. Y el otro es Prosa Profanas, que fue publicada en 1896. Y hay otra que se llama Cantos de Vida y Esperanza, que fue publicada en 1905. Sí. Vale, Rofi. ¿Hay algo que quieras añadir sobre Rubendario? Sí, sí, Richard. Como he mencionado antes, que él visitó muchos países. Y después de visitar Chile... Países de Latinoamérica. Después de visitar Chile, él visitó Salvador y Colombia. En Colombia, donde se encontró a los autores jóvenes. Y ellos, los autores jóvenes, lo tomó como su líder de su grupo. Sí, así Rubendario fue promover este movimiento literario de modernismo. Y él también, como Az menciona, las obras de Rubendario. Y estas obras también eran representativas de las guerras. Sí. Y él también... Guerra civil o guerra de independencia. Guerra civil o guerra de independencia. Y él también tiene la búsqueda de belleza. Es una gran búsqueda de belleza y sensorial y la luz y los colores, lo bello. Y él también tiene muchos de la búsqueda del asistema. Y al fin, él se murió en el 6 de febrero de 1916. Y se ha conocido como un más grande, como un escritor más grande de lengua castellana. También visita a España. Sí, sí, toda la Europa. Como han mencionado. ¿Vale, Mufi? Vale. Gracias. Voy a completar. Tenemos mucho sobre Rubendario y era... Pero no tenemos tiempo tú también. Sí, sí. Sí, vale. Gracias. Mucho gusto. Igualmente. Gracias. Gracias.